Él era un auténtico príncipe azul Más estirado y puesto que un maniquí Que habitaba un palacio como el de Sisi Y salía en las revistas del corazón Que cuando tomaba dos copas de más La emprendí a romper maleficios a besos Más de una vez, con anterioridad Tuvo su Alteza problemas por eso Y un reflejo que a la luna se le escapó En la palma de un nenúfa la descubrió Y como en él era frecuente Inmediatamente la reconoció Ella era una auténtica rana común Que vivía ignorante de tal Redentor Cazando al vuelo insectos de su alrededor Sin importarle honraba a Noel el porvenir Escuchaba absortar a un macho cruel Con la sangre alterada por la primavera Cuando a traición Aquel monstruoso animal En un descuido la hizo prisionera Y a la luz de las estrellas Le acarició tiernamente la papada Y la besó Pero salió rana la rana Y su Alteza en rana Se convirtió Y con el agua a la altura de la nariz Descubrió horrorizado Que para una vez Que ocurren esas cosas Funcionó al revés Y desde entonces Solo hace que Brincan, brincan Y es difícil Su reinserción social No se adapta a la vida De los patracios Y la servidumbre Como es natural No le permite la entrada en palacio Y en el jardín frondoso De sus papás Hoy hay un príncipe menos Y una rana más No le permite la entrada en palacio No le permite la entrada en palacio